Atención a la entrevista de ahora, porque os vamos a enseñar a usar los conflictos como combustible para expandir la conciencia y dar respuesta en nuestro día a día. Porque la moda es la evasión, el escapismo. No, yo no quiero conflictos, yo no quiero conflictos. De hecho, en el sector espiritual pasa esto, que la gente muy espiritual no quiere conflictos. No, no, no. Tiene que ser todo fluido, fácil, si no, no mola. No es eso. No es eso. La vida es otra cosa. Vamos a hablar de ello con Pilar Marimón, ella es psicóloga y fundadora de Escuela Integra, y nos va a hablar de tecnología existencial. Decide existir en cuatro pasos. Vamos a hablar de ello. Pilar, bienvenida. Muy contenta de verte después de diez años. Sí, doce ya. Doce años. Te entrevisté, Pilar, cuando hacía un programa yo, No Sentid en Still No. Sí, exacto. Por TDT, cuando aún existe, bueno, aún existe la TDT, pero yo creo que nadie mira la TDT ya, pero cuando se hacía televisión por TDT, imagínate. Entonces, cuánto tiempo, ¿eh? Eso, cuánto hemos crecido. Pero tú estás igual. Eso es por la tecnología existencial. De alguna manera, es como que la vida tiene todas estas oportunidades que si uno las disfruta, va... Tú lo has dicho. ...dando frutos. Oportunidades. El conflicto es una oportunidad. ¿Se puede disfrutar del conflicto? El conflicto es la manera en que el yo percibe un potencial. Ese potencial, si vaciáramos toda esa interpretación del yo, veríamos que es una oportunidad a existir. A que si estamos encarnados, tenemos la gran oportunidad de dar fruto a ese potencial en una respuesta, en una comunicación, en una presencia. Pongo un ejemplo de cómo el conflicto nos puede servir de combustible para expandir conciencia. Me enfado con alguien porque creo que las cosas deberían ser de una determinada manera. Eso que debería ser es una creencia. Si yo estoy apegado a esa creencia, doy vueltas y me voy con el otro y que el otro debería ser y que entonces yo siento que el otro me está traicionando. Entonces, genero ahí todo, una historia, una creencia. Pero si yo veo esa creencia como una oportunidad de decir esto es solamente una creencia que compulsivamente, reactivamente, se ha disparado como si uno hubiera tocado un botón, ese automático. Pero si yo me doy cuenta, ahí había la posibilidad de darme cuenta de darme cuenta que esa creencia de por qué debería ser de esa manera. ¿Qué me está dando la oportunidad de que el otro me está poniendo un límite, me está poniendo algo que no sé cómo responder delante de ese desafío? Sí, pero el yo prefiere enfadarse, luchar, ignorar, victimizarse. Pero ahí hay una oportunidad de que ¿para qué? ¿Para qué despegarme de esa creencia y ver la oportunidad de vincularme con el otro? Porque en ese enfado lo que yo evito es quedarme en esa determinación que tengo que dar. Como que ese enfado es solamente una manera de no tomar la oportunidad de dejar un vacío. ¿Por qué nos enfadamos? Es que es cierto eso. A veces nos enfadamos porque confundimos la creencia con la esencia. Es decir, yo no soy mi creencia, yo no soy mis creencias. Pero eso cuesta verlo en el momento, porque siempre tenemos ahí como, lo decías, reactivo, ¿no? Es decir, reaccionamos. Bueno, por eso, existir en cuatro pasos, ahí hay la tecnología que he traído, no sé si se puede ver, como un gráfico, como un mapa. Ahí está. Ahí tenemos. Entonces, ese cuadrante de cada paso me está mostrando todo un proceso de reconocer por qué me enfado, por error de percepción. Me he sentido amenazado. Porque hay la lógica de supervivencia que hace que en esa amenaza me sienta que si no reacciono enfadándome y diciendo que esto está mal, entonces tengo la impresión de que tú vas a ganar terreno y me vas a matar. Entonces, para sobrevivir, ahí hay todos esos mecanismos de defensa. Ahora, si yo lo noto como eso, es una falla. Es haber generado que delante de algo yo me enfado, si yo me enfado, me enfado contigo. Y así genero un vínculo, pero falso, de un yo que solamente va de uno que ataca, el otro que se siente atacado. Vamos a poner, pon de nuevo la imagen, para verlo claro, es decir, consciente el yo, ¿no? Carga, notar, falla, errores de percepción. Lógica de supervivencia. Supervivencia, supervivencia, claro. Por eso ahí, por eso poníamos existir, porque cuando estamos en el primer cuadrante, y el yo está en el primer cuadrante, realmente no vivimos, no existimos, creemos que existimos. Y pasamos del consciente al inconsciente, ¿no? Ahí hay el cruce. El cruce. Pero hacer ese cruce me tengo que vaciar, es decir, me tengo que desidentificar de todo lo que mi identidad me dice, que esto está claro, que me has hecho daño, que esto no puede ser, que esto debería ser de otra manera, y que por tanto, y hay toda una historia que uno se monta para tener razón. Para tener razón. Razón porque el yo, con todas esas identificaciones, es una manera de tener el poder de existir porque sabe que no está existiendo. Y entonces ahí se ve la paradoja. Ese yo ha de creer que existe porque en realidad existir es todo un proceso, todo un logro. Si es que uno ve la incoherencia de todo lo que parece real, pero que en realidad es imaginario. Como una historia que uno se cuenta y que uno cree. Pero ahí es como yo creo, el yo pequeño creo. Todo el viaje para creo. Y como venimos del axioma de pienso, luego existo, aquí ya nos hemos equivocado mucho. Pienso, luego existo. Si no es así. La mente. La mente. No es así porque cuando pienso quiero tener razón. Si yo quiero tener razón ya es ego. El ego, ya sabéis que el ego es un camino de sufrimiento, así de claro. Que aquí no demonizamos al ego ni mucho menos porque nos permite experimentar y aprender. Pero sí que es cierto que no podemos confiárselo todo al ego o que el ego controle nuestra vida. Bueno, por eso el yo es este, el primer cuadrante y el cuatro es el yo. Solo que el yo en modo carga, en modo creencia o el yo en modo creación. Creo o creo. Claro, fíjate cuando pasa del consciente al inconsciente, el trabajo con el inconsciente y ahí descarga, posibilidades, potencial, un nuevo futuro. Sí, Víctor, bueno, futuro posible. Y de ahí ya pasamos a hacerse cargo. En vez de tener errores de percepción que nos quedan en una reacción, tenemos una respuesta eficiente y coherente. Hay un acto consciente y obviamente está la liberación. Pero para eso hay que vaciarse, hay que vaciarse. Y para eso está la tecnología existencial. Hablamos de ello, Pilar. ¿Cómo ayuda la tecnología existencial? Tú que además ya llevas tiempo aplicándolo, ayudando a muchísimas personas. Ya desde que yo te conocí, que ya tenías una trayectoria. Hablamos un poco de esto, de casos incluso no reales o prácticos donde se haya visto cómo funciona esto y cómo mejora la vida de las personas. Claro, esa mejora de la persona es porque ha de hacer la decisión de existir. Por tanto, primero, el primer paso es el más importante porque es el que uno se ha de estar harto de estar con esos conflictos. Es como que ese conflicto está diciendo, ¿para qué tengo el conflicto? Para sufrir, el yo lo utiliza para sufrir, para victimizarse, para atacar. Pero si uno está harto porque hay una voz interna, una voz espiritual en el sentido de esa parte inconsciente que dice, esto no puede ser. Porque ahí es como que uno ha de decidir o la vida es ese sufrimiento, es esa repetición continua o es que soy yo la que estoy encerrada en una percepción muy reducida y tengo que expandirme para permitir que esa percepción corregida pueda tomarla, apropiármela y realizarla. Hacer eso, digamos, como que por eso ahí la escuela íntegra estamos semana a semana encontrándonos para hacer todo ese proceso. La persona de la consulta implicada en el proceso de darse cuenta de la falla, es decir, cuando estoy con ese problema, ¿qué es lo que yo estoy evitando como desafío? Es como que ahí una persona está con problemas, por ejemplo, de enfado con su pareja. En realidad ahí con la pareja se está repitiendo un patrón familiar. Ese patrón familiar es no solamente esa familia que está diciéndote es que si tú cambias ya no eres de esa familia, sino... Dejas de forma parte de la tribu, ¿no? Eso. Entonces, ¿cómo tengo que ir más allá de todo un montón de percepciones que te dicen es que vas a perder? Vas a perder el reconocimiento, vas a perder quién eres, vas a perder todo lo que tú crees que eres. Ahora, cuando uno está en esa posición de ya basta, uno de... Digamos, para todo este inicio de tecnología existencial es como uno ha de estar en un momento de desesperación, en un momento de decepción de todo lo que uno ha ido creyendo para tocar como fondo y ahí empezar a darse cuenta de que tiene que conectar con otra parte que está presente en cada momento. Pero para eso uno ha de reconocer que es ignorante, que uno no sabe. Que uno no tiene la razón. Es difícil, ¿eh? Y quedarse en el vacío. Que ese vacío el yo lo llena. Aún lo llena de incertidumbre sufriendo. O lo llena de certezas, voy a hacer esto y lo voy a conseguir y se pone objetivos y se pone metas para conseguirlo. Pero de alguna manera lo está haciendo el yo. Es que el vacío, sobre todo cuando lo experimentas por primera vez, crea un poco de ansiedad, ¿eh? Bueno, por eso... Te da ansiedad estando ahí porque es que no hay nada. Y que soy, ¿no? De repente se va la máscara, se va todo lo que te ha construido el personaje en el que te has fundamentado, sustentado. ¿Y qué hay? El vacío es que no hay nada. Yo. Ahí estoy yo. Pero para eso tengo que experimentar que ese vacío está lleno de posibilidades. Que es fértil. Pero tengo que quedarme en falta. Sí. Y esa falta tengo que respirarla. Permitir que suceda. Permitir que suceda. Porque estoy haciendo que suceda, pero es que está sucediendo. Solo tengo que ponerme a un lado, ver todo ese mecanismo del yo que quiere, que quiere, como un ruido y decir, todo eso ya nos hemos dicho esto, ya ha pasado. Es como ver el camino y decir, no, no entro en este laberinto. Y soltar también el control. Abandonarte un poco a la vida. A mí, eso por ejemplo, ¿eh? Yo soy de la parroquia de los de acción, 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 hacer, 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 ¿no? Es decir, existo por cuanto hago. Si hago, existo, ¿no? Y soy consciente de ello, ya me lo estoy trabajando. Pero me cuesta mucho eso de no hago nada y las cosas salen igualmente, ¿no? O permitir que todo suceda. O sea, ahí me cuesta eso. A mí me cuesta eso de dejar de hacer para que todo suceda de una manera un poco más armónica, de otra manera. Ese es el paso complejo. Porque para eso tengo que decir que todo eso que controlo, eso que lleno con tener razón, con objetivos, en realidad estoy tapando la posibilidad de sincronizarme con ese espacio fértil que está ahí disponible a que yo me expanda. Claro, es que es pensar que uno mismo molesta, ¿no? Es decir, oye, que estás molestando, apártate. Me cuesta mucho reconocer eso, ¿no? Como que yo molesto y aparto, ¿no? Pero si mira lo que he creado, lo que estoy haciendo ya, pero apártate. Eso. El yo va a decir, si he hecho estas cosas positivas y hago esto y hago lo otro, pero hay un no que frena precisamente ese crecimiento. Por eso, pasar del cuadrante 1 al 2 es poner no a ese no. Porque uno puede hacer mucho, mucho, mucho y precisamente tecnología existencial es esta propuesta espiritual y muy concreta donde ese hacer cosas y conseguir cosas, si no está sincronizado, es como si uno estuviera no haciendo nada. O los espirituales que están soltando, creyendo que no tengo que hacer nada y que todo va a suceder, o sentir que es soltar por como una confianza ciega, tampoco, sino que tengo que ver qué es lo que tengo que soltar. Tengo que ver en ese yo todo. Al no soltarlo todo de repente. Bueno, exacto, porque es como que el yo va o lo suelto todo y entonces esos cambios, cambios de trabajo, cambios de pareja, cambios como si en ese cambio ya sería todo nuevo. Pero en realidad ahí sigue el mismo no en otro escenario, con otra carita. Seguimos tropezando en la misma piedra, repitiendo patrones, porque no hemos hecho un vaciado. Exacto. No nos hemos vaciado. Y ese vaciado es el que en este silencio podemos observar. ¿Cómo se vacía uno, Pilar? Yo es que me quiero vaciar, pero es que me cuesta. ¿Cómo se vacía uno? En este instante. Silencio. ¿Cómo sostengo este silencio? Se va a ver la capacidad, porque esa pregunta en realidad no es cómo me vacío, sino estoy observando en doble vía toda la reactividad y digo no. Hay algo que está, por eso es una doble vía, porque tiene que haber como una doble observación. La reacción que tiene todo ese impulso y el soltar, el poner no, el prohibirse. Está en lo espiritual que hablando del amor, esa palabra de prohibirse, no. Y que no sea una represión del yo, sino que tenga que ver con esa doble vía de esto ya lo has probado, esto ya lo has hecho, esto ya ha tenido todos estos resultados. Y sabes que no. No. No porque ya sabes a dónde te lleva ese camino. Vamos a probar a hacer algo distinto. No. No. Porque ahí no sabemos lo que vamos a hacer algo distinto. Claro. Por eso... Para decir no... Ahí hay una pausa, hay un cuestionamiento profundo de esa creencia, de toda esa dinámica. Y ahí quedamos suspendidos para preguntarnos, y entonces, ¿este conflicto, este enfado, para qué es? Y ahí me doy cuenta que ese enfado era para tomar una decisión, o ese enfado era para poner un límite a prohibirme entrar en ese bucle. Entonces, todo lo que está ocurriendo es para qué posibilidad tengo para hacer una respuesta nueva. Pero para la respuesta nueva tengo que haber vaciado, tengo que haberme escuchado detrás de esa situación cuál es la oportunidad que es estructural, como que nuestra vida tiene un conflicto estructural. Y ese enfado me ha ocurrido con esta persona, con esta, en toda mi vida. Y siempre ha habido esa oportunidad de... De ahí que los conflictos precisamente nos sirvan para eso. Exacto. Para generar nuevas respuestas. Al decir no. Al decir no. Al decir, esto ya... Esto ya lo he vivido. Le puedes sacar otra conclusión, y ahí hay un potencial que dice, sí. Y ahora uno lo tiene que encarnar. Encarnar esa respuesta es cuando uno tiene que entrenarse a pensar a qué palabras utilizo, qué es lo que estoy emanando, qué energía estoy dirigiendo y canalizando. Para dar una respuesta en lo físico. Y entonces ahí hay todas las dimensiones implicadas y coherentes para ese acto consciente. O sea, que el estado de presencia es el vacío. Es el vacío y el lleno. Es esa sincronización. Tiene que haber que es un propósito lineal hacer lo que estamos haciendo. Pero ¿para qué lo estamos haciendo? Ahí si el yo es para ganar ciertas cosas, pero solamente para el yo, entonces no estoy existiendo. Entonces no estoy haciendo un buen negocio. Porque estoy desdeñando ese potencial que es para algo que solamente si estoy presente voy a poder saborearlo. Has dicho la palabra clave. Saborearlo estando presente. Si uno no está presente, no saborea. No saborea la vida. No saborea si no estás presente. La palabra sabiduría tiene que ver con sabor. Sí. Por tanto, esa sabiduría que estamos con el pulso de ser sabios es porque tenemos que saborear qué hay detrás de todo lo que estamos haciendo. Por eso el primer cuadrante de preguntarnos para qué me levanto por la mañana, para qué voy a trabajar, para qué tengo esta pareja, para qué hago todo, 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 tiene que estar cuestionado. Porque el yo tiene un montón de respuestas prefijadas. Y eso es lo que hace que no, eso evita que exista. Que conecte con una dimensión de ese vacío que me da una amplitud, que me da una libertad para escoger. Es llevarte un poco la contraria, ¿no? Llevar la contraria. La contraria. Ahí estaríamos en el primer cuadrante que va de polaridad a polaridad. Uno dice, tengo problemas porque hago, discuto, pues ahora me voy a tranquilizar, me voy a meditar, pero entonces eso va a ser la polarización. En realidad tengo que ir más profundo para saber por qué me he enfadado y no irme a solamente un parece dejar ir. Y cuando uno va, vamos a eso, de hay más, cuando uno va a lo profundo, ¿qué descubre? Descubre la ignorancia de cómo tomar este instante. Pero al mismo tiempo que hay esa ignorancia, hay también el recurso para vivirlo en toda su plenitud. Para eso dejar los espacios vacíos es ver ese pulso de la vida que va dando paso a paso, permitiendo que suceda la mejor versión, que el futuro tiene y que la versión del pasado con todas esas metas lo tapona. Es como estar en un estado meditativo todo el día. Sí, exacto, porque ese futuro está continuamente dando ese presente. Si vemos la maravilla que es estar vivos, la maravilla de lograr existir, entonces estamos recibiendo ese potencial, pero para recibirlo tenemos que vaciarnos. Entonces, es continuamente ese reconocer qué es lo que llena, el me pongo por encima, me pongo por debajo, no tengo, tengo... Vaciarse para este instante cuál es su propuesta. Es como estar jugando con la vida, participando de ella, poniéndose en una posición de imposibles para hacerlos posibles. Fíjate, ahora estaba recordando una respuesta que me hizo hace mucho tiempo. Hace unos cuantos años cuando entrevisté a Lama Tuttengónchen, que es el director de la Casa del Tíbet aquí en Barcelona, y yo le dije, ¿no? Una pregunta esta, siempre inocente, es que no puedo hacer. ¿Cuál es el secreto de la felicidad, no? ¿Cuál es el secreto de la felicidad? Y él me dijo, meditar todo el día, estar en estado meditativo todo el día, vas a comprar el pan, estás meditando, vas a hacer ejercicio, estás meditando, estás hablando con alguien, estás meditando, estás mirando una musaraña al vuelo de la mosca, estás meditando. Es decir, estar presente en el vacío, en el vacío, en el silencio también. Esa sería una respuesta de ese segundo cuadrante, de estar vaciándose, pero después nos podemos quedar ahí. Claro. Ahí la espiritualidad se puede quedar en modo abstracto, y entonces estar como, ah, como fluyendo. Estar en las nubes. Exacto, estando en las nubes, y pensando que todo va a fluir, porque yo estoy fluyendo, y eso es quedarse en el segundo cuadrante. Pasar al tercer cuadrante sería, sí, todo lo que estoy observando, en este momento estoy meditando. Veamos, Víctor, veamos el cuadrante, para hacer un poco de memoria, porque está muy bien, porque ilustra muy bien el contenido de la charla. O sea, el tercer cuadrante descarga posibilidades, potencial, futuro posible, y estás un poco, es lo abstracto, digamos. Sí, pero es como que el estar meditando, favoreciendo este estado de vacío y de estar recibiendo, podíamos quedarnos en el segundo. Claro. En el tercero es preguntar, y ahora veo esa musaraña, ¿y para qué? Es decir, tecnología existencial es un traductor. Claro. Si yo veo una musaraña, el otro día, en un retiro, moscas, un camión que ponía mosca, había un mosqueo que teníamos que afrentar. Cuando nos vamos al tercer cuadrante, empieza a haber un traductor de que las palabras, la realidad, es todo un informador. Entonces, ver una musaraña, uno diría musaraña, y ahí, ¿qué pasa con tu año? Es como las palabras son códigos. Anda. Esto me está interesando mucho. Es decir, musaraña... Por ejemplo. Por ejemplo. Es decir, como que la cosa que uno está viendo en ese presente... Contiene un mensaje. Contiene un mensaje, que contiene la respuesta que uno diría, ¿y qué hago? ¿Lo hago o no lo hago? Y mira algo... Lo que llamamos las señales de la vida, las sincronicidades. Exacto. Pues tecnología existencial lo que es ese traductor para que continuamente uno tenga una pregunta y vea esto y diga, Bilbao. Y aquí vea en esto una respuesta que yo estoy abriendo con mi pregunta, porque la práctica que hay en tecnología existencial es por la noche, hacer la revisión del día, hacer el agradecimiento del día, hacer el checklist del día siguiente, hacer una oración que implique que uno está afinado. Entonces, toda esa práctica hace que uno tenga preguntas. Y esas preguntas son las que en el tercer cuadrante están como ahí y entonces veo una luz. ¿Y qué me está diciendo? Luz. Ah, tengo que llamar a luz para algo. Entonces, toda la realidad está conspirando a nuestro favor. Eso me encanta. Todo nos está informando. Todo lo que pasa le damos el valor de la existencia, porque tenemos que darnos cuenta que ese potencial está invirtiendo en cada cosa algo. Y a ese algo le tenemos que dar de vuelta ese valor para encontrar esas respuestas. Yo cuando me siento que estoy desconectado, descentrado, que he perdido un poco el equilibrio, es cuando ya dejo de ver estas señales, dejo de ver las sincronicidades. Me desconecto y me voy al ego. Estoy en el primer cuadrante. No me muevo de allí. De primer cuadrante. Eso. Pues imagínate que hay un sistema, una tecnología existencial, un método que nos ha ido precisamente a ver cada vez más estos mensajes, estas sincronicidades en todo lo que nos pasa. Eso. Por ejemplo, en los martes que tenemos ese curso continuado, que es un recurso, decodificamos películas. Y esas películas, uno decodifica en las películas todos esos signos, todo eso que tiene un sentido y que, por tanto, todo es una estructura. La realidad es una maravillosa estructura en manifestación. Y quien la sabe leer encuentra esas respuestas. Y esas respuestas son una participación a la vida, a la existencia. Por tanto, ahí es contribuir a que esa existencia tenga respuestas nuevas a través de cómo nos vinculamos con el otro, qué hacemos, cómo nos implicamos en nuestros proyectos. Entonces, ahí la vida lineal se convierte en una maravilla para hacer milagros. Oye, pero esto me gusta mucho porque lo veo incluso hasta... O sea, lo veo divertido. Que a mí lo que me gusta es plantearme la vida como un juego, porque es un juego realmente, ¿no? O sea, el juego de ver las señales sincronicidades, también observarse, ver qué reacciones tengo, qué dicen de mí, para qué tengo estas reacciones. Entonces, de esta manera, poder reformularlo y actuar luego en un plano consciente, que es lo que a mí me gusta. Es decir, obviamente, tienes que ir a un plano abstracto, al inconsciente, para poder trabajar, vaciar, pero luego lo haces consciente. ¿Para qué? Para dar una respuesta efectiva, eficaz, para que se materialice también aquí en esta vida, ¿no? Tecnología existencial, curso semanal y quincenal. Sí, ahí... ¿Cómo funciona? Yo, por ejemplo, yo me quiero apuntar a tecnología existencial. ¿Cómo funciona? Uno ha de estar preparado para frustrarse. Bien. Porque ese curso tiene personas de hace cinco años, de tres, de alguien que entró ayer. Por tanto, cuando alguien se incorpora, es como que va a tener esa predisposición a escuchar y saber que lo que va a escuchar va a ser una respuesta para aplicarlo. Y que hay muchas cosas en las cuales no va a entender, pero precisamente ahí se trabaja precisamente ese quedarse en vacío. Porque si no lo entiendo, el yo se desanima, dice, uy, qué difícil. Pero sí, es que es difícil. Pero no difícil como algo peyorativo, es que es complejo la realidad. Para que luego eso difícil sea algo obvio. Porque esta tecnología no es información, sino que toda esa información es para activar esa tecnología de funciones avanzadas. Es como si tuviéramos cualquier dispositivo. Una actualización. Una actualización. Entonces, estamos con opciones básicas donde hay los programas básicos. Pero después hay un menú para hacer una actualización para opciones avanzadas. Y ahí, en ese encuentro, ocurren esas sincronicidades donde alguien hace esa pregunta, donde alguien comparte algo que le ha ocurrido. Y ahí lo usamos para poner esos ojos lógicos de decir, eso tiene que ver con tu falla, eso tiene que ver con tu programa, eso tiene que ver con la oportunidad para que ahora hagas eso distinto. Y entonces ahí hacemos toda esta decodificación de nuestra realidad y de sostener todos estos proyectos, cada uno ahí en su vida. ¿Hay un día de películas, por lo que he entendido? Sí, ahí el segundo martes del mes. El segundo martes del mes. Exacto. Entonces ahí se mira, cada uno ve la película y entonces ahí lo importante es ver en ese ejercicio qué has visto tú. Es decir, cuando yo empiezo a decir todas esas decodificaciones o cuando los otros dicen, ah, esto no lo había visto. Y entonces ver toda la estructura nos pone como ejemplo para después leer en nuestra vida todas esas estructuras. Es que el inconsciente es muy sabio. Y a veces cuando tú escoges, estás mirando por ejemplo Netflix y hay una serie que te llama mucho la atención, que ni siquiera sabes la trama, te puede llamar la atención la portada, lo que sea. La empiezas a ver y si estás presente, no haciendo otras cosas, que es lo que solemos hacer, vemos una serie y como si fuera la radio, estoy trabajando, no, no. No, estás presente y viendo la serie, empiezas a recibir inputs, mensajes, cosas, hostia, pero si esto, esto lo he vivido yo hoy. Y mira cómo lo resuelve ella. Pues yo lo podría resolver así, no sé. Es decir, y empiezas a recibir mensajes. Exacto, porque si tenemos esa conciencia de que afuera y adentro está conectado como que hay esa ley de correspondencia, yo tengo esa pregunta, pues ahí hay la respuesta. En la serie, en cualquier lugar. Y eso es participar de la realidad. Porque si uno toma esa información y responde a nuestra pregunta y la lleva a la acción, entonces esa acción hace crédito. Entonces ahí viene como que la vida es un crédito donde tengo que hacerme confiable, para así tener credibilidad, para que ese creo de creencia tenga la posibilidad de crear. Y para crear necesito crédito, tener esa credencial de confianza, de coherencia, de que si el programa dice algo que está haciéndome repetir, yo tengo que vaciarme para generar esa confianza conmigo mismo. Y ahí empieza todo a escuchar todo lo que hemos leído de crecimiento personal, de espiritualidad, con otro sentido. Con otro sentido, más consciente, menos mental. Exacto, porque sabemos, tenemos el mapa entero. Entonces ya el estar presente ya no es estar presente como algo abstracto, sino estar presente significa que no existo, pero para tener esa pregunta, para estar accesible a la respuesta y llevarla a la práctica. Entonces estar presente ya no es aquí y ahora, sino es algo que tiene toda una implicación de toda nuestra vida. Entonces ahí es cuando las palabras de cualquier frase de estas bonitas necesitan una traducción. Sí. Necesitan... Urgentemente. Una frase que le dé un sentido para la realización, porque si no quedan o en abstractas o muy en conseguir, conseguir, conseguir. Entonces ahí tiene que haber ese cruce, ese encendido. Tiene que haber esos polos de consciente e inconsciente en ese encendido para que se genere algo. Si no, todos estamos en una parte o en otra. Ahí me pasa eso. Yo de hecho no soy mucho de compartir frases bonitas en Instagram o en estos sitios, porque me suenan huecas y vacías y no hay una experiencia que lo sustente. O una traducción, como tú dices, que es lo que nos da la tecnología existencial. Poder traducir los mensajes, las señales de la vida para saber qué somos realmente, conectar con nuestra esencia, vaciarnos de aquello que no somos, que son creencias limitantes, que, bueno, por condiciones de la vida, por cualquier cosa, pues nos han ido cimentando, creando ese personaje, pero es un personaje que nos limita, nos limita y nos lleva por un camino que va al sufrimiento, a la desdicha. Entonces eso le podemos dar la vuelta, le podemos dar la vuelta. La tecnología existencial os da esa oportunidad. Recuerda, curso semanal y quincenal con Pilar Marimón. Me está preguntando aquí cuántas sesiones son o si se puede ir hasta que uno le apetezca o cómo funciona. Aquí, como un idioma, uno tiene que inmersionar y es como para hacer una implicación a largo término porque ahí el yo va a resistirse, es decir, primero, como todo, va a ser la luna de miel donde uno se va a entusiasmar. Después va a venir las resistencias y después de las resistencias uno empieza realmente el camino, el camino de implicarse, de ver cómo ese yo va a querer solamente para estar bien o para solucionar tal cosa, cuando esta propuesta no es para eso, es para profundizar en nuestra vida, para existir, para darle ese valor, porque todo lo otro va a venir por añadidura. Darle valor y sentido, ¿no? Sentido. Pero sentido real, no un sentido mental, sentido que emana de aquí. Están preguntando si es presencial o si se puede hacer online también. Es online. Es online. Es online. O sea, el curso es online. Por tanto, puede... hay personas de Estados Unidos y de Alemania y de Chile y de Argentina. Entonces, es internacional. Qué bien. Pues si queréis más información sobre este curso semanal y quincenal con Pilar Marimón de Tecnología Existencial, podéis dirigiros a su página web, que es pilarmarimón.com o también te pueden llamar o enviar un mensaje, ¿no? Exacto. Tu teléfono, ¿sí? Exacto. Es el teléfono que veis ahí en pantalla, el 627-8144-34, con el prefijo 34 delante, si llamáis o escribís desde fuera de España. 0034 o más 34 y el 627-8144-34. Ya por curiosidad, Pilar, dime alguna señal reciente que hayas traducido tú, para ti, si me puedes explicar. No sé, algún mensaje que hayas recibido y que a ti te haya aportado, haces a la Tecnología Existencial, lo que hace traductora y tal, ¿qué has recibido últimamente? Fíjate que esta traducción es tan en el instante, que de alguna manera, ahora que me lo preguntas, no queda como una medalla. Entiendo. Esa es la diferencia de cuando el yo se emociona con las señales. Que es como decir, he decodificado esto, fíjate lo que me ha pasado. Pero es como es algo tan en cada momento, que tiene, por ejemplo, venir aquí, que la parada es encans. Encans. Encans, que es encanto. Encanto. Y hemos dicho cuando veníamos, esto nos puede encantar en cuanto a encandilar o tiene encanto. Aquí hay peligro y oportunidad. Por tanto, venir a una parada de metro que se llama Encantos es para ponerle esa doble lógica. Porque uno puede venir encantado con ese yo que se pone en euforia, que se pone por encima. O encontrar que hay un encanto porque voy a cantar, voy a abrir la boca para ver qué surge, para descubrirlo. Y eso es un encanto. Es estar como en el encantamiento. Pero hay encantamientos malos del yo. Sí, hay encantamientos que te dejan en estado catatónico, como la princesa durmiente. Eso. O estar sincronizado tiene también este sabor de estar encantado de estar aquí. Estar encantado de existir. Pero la línea... Sí, es fina. Es fina. Es fina. Pues eso es. Es sutil. Eso es tecnología existencial. Eso es vivir la vida con ilusión, con magia, ¿no? Con un sentido mágico. Sí. Porque la vida es mágica. Exacto. Si tú no quieres ver la magia es cosa tuya, pero la vida es mágica. Por tanto, cada acción, a cada acción tiene esa decodificación. Para estar en ese presente y existiendo para darle todo el máximo potencial a esta mente que tiene ahí sus límites. Pero es como decir, estoy aquí disponible. Toda acción tiene una decodificación y tiene una decodificación y tiene una inteligencia. O sea, todo pasa para algo. Nada que nos pasa en la vida es una tontería, digamos. No hay nada que sea tonto. No hay nada que sea... No. Es decir, todo tiene un sentido, ¿no? ¿Para qué? Por eso cuando en esa sincronización del mapa, que hay las diez frecuencias, hay uno físico, dos emocional, tres mental, cuatro identidad, cinco lógica, seis infinitas posibilidades, siete el vacío, ocho la sincronización, el nueve. Aquí uno tendría que preguntar, ¿quién ve el nueve en esta plantilla? Y esta es una pregunta interesante porque el nueve está ahí y si uno lo ve, quiere decir que uno está viéndolo desde el siete. Es decir, que uno está conectando con la esencia. Entonces, cuando nosotros tenemos todas estas frecuencias, todas están con una convergencia. Por tanto, cuando nosotros decimos el paquete familiar, el paquete familiar está en el cuatro, fue una opción. Por tanto, nunca encontraremos la causa en nuestra infancia, sino que nuestra infancia, nuestros padres son los mejores padres y las mejores situaciones para desarrollar mi propósito. Por tanto, esto que tú decías que todo tiene un sentido, porque todo lo que nos ha ocurrido tiene ese futuro que todo lo que nos ha ocurrido, si cambiáramos una coma, es como que cambiaría todo. Ahí es esa visión de existir que tiene esa complejidad y esa maravilla de todo como está entramado. Pilar, tenemos un testimonio, de hecho, de alguien que está practicando, conociendo esa tecnología existencial. Y yo creo que es interesante porque conocer a las personas que ya están aprendiendo a traducir todo aquello que les pasa y que sienten. Vamos a escuchar ese testimonio. He encontrado a mí misma sincronizarme con el propósito y sostenida por el propósito. Me he dado cuenta que lo imposible es posible. Entendí que los miedos y las dudas estaban solo en mi cabeza, que el yo me estaba saboteando, pero trabajando en ello y con las explicaciones y las herramientas que Pilar nos enseña, sostengo y cuido mi mente, mis pensamientos. Recomiendo a todas las personas que quieren cuidar su mente, sus pensamientos, trabajar en el crecimiento personal, que contacte con Pilar, que se apunte a la tecnología existencial, donde también aprendemos y comprendemos la lógica de la vida. Gracias. Gracias. Gracias a ti, amiga, por ese testimonio. ¿Cómo se llama, por cierto? Lili. Lili. Gracias, Lili, por ese testimonio. Bueno, es un ejemplo de una de las alumnas y alumnos que ya están aprendiendo a traducir la vida gracias a la tecnología existencial. Sí, muy contenta de que cada persona está poniendo su vida a prueba. Como que cada conflicto que hay en sus vidas están aplicando toda esta metodología para hacer todos esos cambios, pero no en la vida, sino un cambio de cómo existir, cómo darle ese sentido a vivir, a existir. Que hay mucho. Hay toda una transformación interna, hay una transformación con los demás y hay una transformación que está como ser humano, que tenemos esa responsabilidad de poner nuestro aporte a través de esa presencia y con los demás nos vemos. Entonces, ese estar en grupo nos permite ver dónde está el otro, qué me está informando, qué es lo que me da la oportunidad para que yo responda. Entonces, hay todo un mundo. Bueno, recordad, tecnología existencial, curso semanal y quincenal con Pilar Marimón. Más información, lo acabo de compartir también en el chat, por si lo queréis también por escrito, en PilarMarimón.com y también podéis pedir información a su teléfono, que es el que veis allí, 627-8144-34, prefijo 34, se llamáis o escribís desde fuera de España, recordad que es un curso 100% online. O sea, lo podéis seguir a distancia desde cualquier parte del mundo. Tecnología existencial. Pilar, muchas gracias por estar aquí en Ales Comunica, nos has aportado mucho. Creo que has dicho, ha habido mensajes muy potentes en esta entrevista y estoy seguro, y por eso he acabado el programa satisfecho, de que hemos ayudado a mucha gente y que seguro que hemos despertado algo allí. Pilar, gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.